Juan José Ríos Martínez, comandante de la Policía Municipal de Zacatecas, dio cuenta del operativo que dicha corporación estará implementando en el marco del próximo arranque de la edición 2016 de la Feria Nacional de Zacatecas, operativo en el que se prevé la participación de otras corporaciones policíacas. Bueno, aquí sabemos que para nosotros se nos viene la carga de trabajo, trabajamos de 24 por 24 y elementos destacados en las noches en la feria, ellos son los que se encargan de dar seguridad a la ciudadanía que acude a los eventos, estamos en conexión con Policía Metropolitana, Estatal y Ministerial, que somos los que tenemos al final de cuentas la seguridad de toda la feria. ¿Cuáles son los reportes más cotidianos que tienen en la feria? Bueno, ahí son las riñas, que son lo más frecuente que tenemos ahí, personas que no quieren pagar cuentas y es lo que se nos da más ahí en la feria. Ya de hace un año tenemos el problema de robo de vehículo, pero sí logramos bajarlo, esperamos este año también mantenerse esa misma racha, no tener tanto robo de vehículo aquí en instalaciones de la feria. Con imágenes de Hugo Aleandro para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.